Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en el vídeo de hoy os traigo una colaboración con la tienda con idea de manualidades y labores, si queréis ver cómo he decorado esta caja de fruta no os perdáis este tutorial ya tengo la caja lijada y limpia que lo he hecho fuera de cámara para que no se manche el objetivo y a continuación le doy una capa de pintura acrílica en color negro recuerda pintar bien entre todas las tablas huecos y esquinas una vez está completamente seca la pintura de la caja utilizo una vela de té y la voy aplicando sobre todo por bordes y por las partes donde se desgasta normalmente la pintura en las cajas aplicar la cera de la vela ayudará a que la próxima capa de pintura que se aplique salte fácilmente al lijar ahora pinto toda la caja con una pintura chalk en tono blanco que se llama jazmín le doy una capa fina para que resulte más fácil luego hacer el decapado y no importa que se transparente un poco la pintura que hay abajo pinto también entre las tablas y las esquinas dejando algunas zonas sin pintar por completo ya que entre las tablas es más difícil hacer el decapado una vez se haya secado por completo la pintura voy lijando con una lija de taco para dejar ver la pintura negra que hay debajo y la caja se vea envejecida sigo lijando hasta que me guste cómo ha quedado a esta servilleta tan bonita les retiro las dos capas de papel de atrás y me quedo tan solo con la capa principal que es la que está impresa luego me ayudo de un pincel húmedo para cortar el motivo esto se hace para que alrededor del motivo se cree una pelusita que ayudará a que se integre mucho mejor en el trabajo una vez he decidido donde quiero poner el motivo utilizo el pegamento arte patch de artemio para adherir la servilleta a la caja la situó bien y la sujeto y aplico pegamento por encima desde el centro hacia afuera para evitar burbujas y arrugas para pegar la siguiente tabla estiro un poco la servilleta y repito el mismo procedimiento ahora me aseguro de que todos los bordes tengan pegamento para que no se despegue y ya solo hay que dejarlo secar una vez seco el decoupage repito el mismo procedimiento en el otro lado de la caja como se me había olvidado cortar el borde con el pincel lo rasgo con las manos para que quede el mismo efecto una vez secos los dos trozos de servilleta que he pegado retiro el exceso de papel utilizando una lima de uñas para ayudarme a quitar la servilleta que ha quedado entre los tablones corto primero con un cúter y ya introduzco la lima de uñas y voy quitando el exceso de papel si un trozo de servilleta se hubiese quedado despegado deja de lijar y aplica un poco más de pegamento espera a que se seque y ya podrás terminar de pulir los bordes para integrar mejor el borde de la servilleta con un pincel de cerdas duras voy dando unos toquecitos con la pintura a la tiza blanca con la que he pintado la caja para que no se vea tan blanco con la pintura negra doy también unos toquecitos para que se vea como el resto de la caja y no desentone en algunas zonas aplico un poco más de pintura para que se vea más como el decapado de la caja una vez haya quedado como a mí me gusta la caja barnizo toda la pieza con el barniz acrílico de acabado mate de artis cromática aplicaré dos capas por toda la caja y como dentro va a llevar cosas en el fondo aplicaré tres capas de barniz aquí tengo dos trozos de cuerda natural de unos dos metros de largo aunque me faltó al final y tuve que poner más o menos un metro más a un lado fijo un extremo de la cuerda con pegamento caliente y en el otro extremo echo un poco de pegamento para que no se deshilache y voy dándole vueltas con la cuerda alrededor de la tabla hasta llegar al otro lado al quedarme sin cuerda utilizo la pistola de pegamento caliente para intentar disimular la unión y al terminar ya sólo queda fijar el extremo con un poco de pegamento caliente el último paso será repetir el proceso en el otro lado y así es como ha quedado esta caja de manzanas decorada con decoupage y decapado recuerda que tienes todos los enlaces a los productos en conidea.com en la cajita de información si te ha gustado este vídeo no olvides dar dedito arriba suscribirte activando la campanita y dejarme un comentario recuerda que también puedes seguirme en facebook twitter e instagram muchas gracias por tu visita y hasta la próxima